No soy testigo, la contundente respuesta del fiscal Barbosa donde afirma que no testificará en el caso Sarabia. A través de una carta, el fiscal Barbosa manifestó que no será testigo en el caso de Laura Sarabia. Hay una reciente novedad en el caso que involucra a Laura Sarabia, la jefa y gabinete del presidente Gustavo Petro, quien está afrontando una investigación por el presunto abuso de poder tras la realización de una prueba de polígrafo a la niñera de su hijo. A través de una carta dirigida al abogado de Sarabia, Jorge Mario Gómez de Estrepo, el fiscal general Francisco Barbosa ratificó su posición de no ser testigo en este caso, el caso Sarabia. El caso de Laura Sarabia comenzó desde la pérdida de una maleta con documentos reservados y dinero en efectivo, presuntamente relacionados con el presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. Para el viernes a la niñera del hijo de Sarabia fue sometida a una prueba de polígrafo en ese momento. Sarabia habría ordenado la realización de la prueba, lo que provocó una investigación, por supuesto, abuso de poder. El fiscal Barbosa se niega a ser testigo. El fiscal Barbosa respondió a la solicitud de Laura Sarabia y su abogado de que prestara testimonio en el caso, ratificándose un negativo a hacerlo. Barbosa dijo que la conversación telefónica entre él y Laura Sarabia no tenía el contenido ni el alcance para ser tenida en cuenta como testimonio en dicha investigación. El fiscal general además dijo que efectivamente sí habló con Sarabia por teléfono para hablar sobre el robo, pero fue enfático en aclarar que en ese momento no se conocía ninguna otra situación que justificara que la fiscalía iniciara una investigación. Según con lo explicado por Barbosa, la llamada tenía como objetivo informarle a Sarabia que la fiscalía realizaría todas las investigaciones necesarias para resolver el posible robo en su hogar, lo cual está dentro de las funciones del ente investigador. De igual manera, Barbosa recalcó que no estaba enterado de lo ocurrido después de la niñera Mesa, como la prueba del polígrafo y las interceptaciones ilegales que se le practicó. Barbosa enfatizó que es responsabilidad del fiscal de cada caso determinar los protagonistas de cada juicio y que como fiscal general él no es testigo ni conoce los hechos relacionados con el escandaloso caso Sarabia. El único objetivo de la comunicación consistió en informar a la víctima que la Fiscalía General de la Nación adelantaría todos los actos de investigación necesarios para esclarecer el posible hurto cometido en su residencia. En el marco de las competencias de la entidad, puntualizó Barbosa en su carta.